En firma semanal quedó la mujer que manejaba el camión que impactó de frente con un automóvil en el que fallecieron un matrimonio y su hijo en la ruta hacia Yumbel. Otro hijo de la pareja que iba en el vehículo menor permanece grave en el Hospital Regional de Concepción. Una familia casi completa murió en este trágico accidente. Un matrimonio y su hijo perdieron la vida de manera instantánea tras chocar la camioneta en la que viajaban de frente con un camión. La colisión se produjo cerca de las 20 horas del sábado en la ruta Q50 del camino a Florida La pareja en compañía de sus dos hijos menores iban a Yumbel a visitar a una hija cuando en este sector y de acuerdo a la investigación el camión habría traspasado el eje central de la calzada impactando a alta velocidad al vehículo menor. Por lo que se puede apreciar el lugar uno de los dos móviles sobrepasa el eje de calzada lo cual provocó que se produciera el accidente en forma frontal. El jefe de familia Leonel Candia Sandoval de 57 años, su esposa Patricia Moreno Palacios de 55 y su hijo Leonel Candia Moreno de 29 murieron en forma instantánea mientras que el cuarto ocupante Benjamín Candia Moreno, también hijo de la pareja se encuentra en estado grave en el hospital regional de Concepción. Se iban a juntar en una casa familiar en Yumbel con su hija, su hija mayor bueno, imagínese quedarse sin familia de la noche a la mañana, la verdad es que es un tema brutal, dramático. La conductora del camión iba en compañía de una menor de 10 años, ambas resultaron solo con lesiones leves. Giovanna Soto Gutiérrez de 37 años fue trasladada durante la tarde hasta el Juzgado de Garantía de Florida donde fue formalizada por conducción bajo la influencia del alcohol con resultado de muerte y lesiones graves. La fiscalía se basa en el informe del médico que atendió a la mujer donde se indica que tenía hálito etílico. La percepción clínica del médico de que había un aliento etílico, alguna fundamentación tiene que tener o ella había consumido efectivamente alcohol o alguna otra sustancia. Puede haber sido también que ella estaba en shock, estaba policontusa, estaba un poco más aletargada y él supuso o su impresión fue esa, pero solo una impresión. Para despejar dudas en torno a si estaba o no bajo los efectos de alguna sustancia se ordenó realizarle un examen de sangre toxicológico. La mujer quedó en libertad con firma semanal Arraigo Nacional y con su licencia de conducir retenida. Viajó de regreso a Puerto Montt donde reside a la espera del término de la investigación.